Hola amigos, hoy vamos a hablar de dos temitas. Primero vamos a hablar sobre lo que es, lo que me pidieron y es la psicología de la supervivencia. Y voy a tratar de explicarlo en el idioma más mundano y menos técnico posible para que todos entiendan. Bueno, la psicología de la supervivencia habla principalmente de no quebrarnos a nivel psicológico ante una situación de estrés provocada por una situación de supervivencia real. Y eso es algo que tenemos que establecer, porque cuando nosotros vamos al campo a entrenar, a practicar técnicas de supervivencia, uno lo que hace es practicar técnicas de supervivencia. Difícilmente cuando ustedes enfrenten una situación de supervivencia, van a tener su mochila, van a tener todo su equipo, lo más probable es que no tengan nada. Entonces, todo lo que aprendieron a usar con ese equipo, no les va a servir de nada, porque no lo van a tener. Por eso se habla de que cuando uno va al monte a entrenar, va a practicar técnicas de supervivencia. No existe eso de la supervivencia deportiva, que es algo que inventaron para... Es un término lingüístico inventado para vender algo que realmente no es. Porque cuando uno va, o cuando yo por ejemplo doy clases de supervivencia y llevo alumnos al monte, nunca están enfrentando una situación de supervivencia real. Sería una negligencia total de mi parte si pasa eso. Entonces, si nosotros vamos al monte con nuestro equipo y terminamos en una situación de supervivencia real, es porque somos negligentes. Cuando uno está en una situación de supervivencia real, más allá del tema del equipo, uno de los factores que debemos tomar muy en cuenta es el dominio del miedo. Si bien, y no quiero que lo malinterpreten, es normal y es lo más humano del mundo tener miedo. Solamente un loco no tiene miedo. Y una persona que no tiene miedo es peligrosa, porque se va a terminar lastimando a sí mismo. Yo soy de las personas que creen que el miedo es un instinto que nos robaron, pero voy a llegar a eso un poquito más tarde. Si ustedes dejan que el miedo, el temor, los domine, no van a ser capaces de tomar las decisiones correctas para mantenerse con vida. Y tienen que tener algo muy en cuenta. El instinto de supervivencia humano es algo que se activa en un microsegundo. Eso va a pasar siempre. La desesperación de una persona cuando cae al agua y no sabe nadar. Va a pasar siempre. Y durante ese momento se despiertan un montón de hormonas en el cuerpo. Tienen un shock de adrenalina y tienen que aprender cómo mantener la calma en esa situación y tomar las decisiones correctas. Lo único que les va a ayudar a eso, y se los digo por propia experiencia, es el entrenamiento y la práctica de habilidades. ¿Por qué? Porque yo les voy a poner un ejemplo muy claro. Cuando hará más o menos, no quiero mentirles, unos... Mi hijo Lautaro tiene 16, va a cumplir 16 ahora a fin de mes. Hace unos 12 años estaba de campamento en un camping de tigre con la persona que era mi pareja en ese momento. No era la madre biológica de mi hijo. Y mi hijo. Y obvio ya. Estábamos en la carpita, muy tranquilos en un camping, lleno de gente, divino. Fue la primera vez que me enfrenté a una sudestada récord. Una sudestada de 3 metros 30, sin aviso. Cielo despejado. No nos dio tiempo a nada. No nos dio tiempo a nada. Sosteniendo a un hijo en los brazos y sin saber qué hacer. Yo en ese momento no estaba ni por asomo tan preparado como estoy preparado hoy en día. Ni por asomo. Y soy sincero, hice agua por todos lados. Actué bien, sé que actué bien. Me volví a meter al agua a buscar más gente una vez que puse a salvo a mi hijo y a la persona que era mi pareja. Pero podría haber actuado mucho mejor. Sin embargo, yo en esa condición logré superar el miedo. No de decir no tengo miedo, sino de poder dominarlo y poder avanzar. Tomar las decisiones correctas. Y no crean que fue la última sudestada que tuve que repentina que me comí. Me comí varias. Porque acá en lo que es el delta argentino, el río de la plata, las sudestadas son repentinas. Para el que no sepa lo que es una sudestada, el río de la plata no es el estuario más grande del mundo, sino es uno de los más grandes del mundo. Si me equivoco, disculpenme si ofendo a alguien por eso. Es un estuario, es una cosa así. En este vértice de acá está el delta. Cuando el viento sudeste, que es el que entra por este lado así del estuario, empuja todo el agua y justo coincide con la marea alta, tenemos crecidas de dos metros y medio superiores a tres metros. Ha habido crecidas hasta de tres metros cuarenta en la última época. No es la muerte de nadie, salvo que no sepas nadar y te quedes paralizado en el lugar. Siempre hay un lugar alto donde evacuarse. Y siempre vas a encontrar un árbol al cual colgarte en esa zona. No es un desierto. Pero tienen que calcular que los isleños viven ahí y han aprendido a vivir al ritmo de las subestadas. Entonces, si bien se puede entrar en una situación de supervivencia real, si uno deja que el miedo los domine, están fritos. Ahora, ¿qué nos da una ventana de posibilidad sobre una situación así? Cualquiera sea. el entrenamiento y la práctica de habilidades, aparte de saber mantener la mente fría. Si ustedes no tienen practicadas las habilidades que aprendieron, cuando llega el momento no lo van a poder hacer. Y hablo de habilidades reales. Ustedes tienen que ser muy conscientes que está muy lindo, muy lindo eso de yo prendo fuego con eslabón, yo prendo fuego por fricción, está bárbaro. Yo conozco gente que dice ¿para qué quiero un ferrocerio? A ver, un encendedor cuando nosotros nos caemos al agua, la mayoría de los encendedores, yo sé que en otras partes del mundo hay encendedores que me pasó con un caballero de España una vez, una discusión muy linda que tuvimos. Los encendedores no son completamente a prueba de clima. Si es fácil determinados tipos de encendedores hacerlos arrancar, pero para algo existe el ferrocerio, pero el ferrocerio nos garantiza solamente chispa. Si ustedes no practican y se ponen a prueba incluso de poder prender fuego bajo la lluvia, no van a poder prender fuego bajo la lluvia por fricción o por percusión. Olvídanlo. Tampoco cuenta el hecho de practicar habilidades cuando estamos en una clase llena de gente con un instructor al lado que nos está cuidando, cuando están bien hidratados, cuando no están muertos de calor, no están muertos de frío, no tienen hambre, su vida no depende de eso, ni la vida de un ser querido, a veces es peor que la vida de un ser querido venda de un hilo a la propia, porque la desesperación le juega en contra. Entonces, cuando uno habla de la psicología de la supervivencia es saber mantener la calma, no es no tener miedo, el miedo lo vamos a tener siempre. Yo, sinceramente, pienso que el miedo es el instinto que nos negaron y nos enseñaron a que es algo malo. Yo no creo que el miedo sea algo malo. El miedo es lo que nos dice a nosotros flaco, pará porque la vas a cagar. ¿Y por qué pensamos que la vamos a cagar? Porque no estamos seguros de que podemos ejecutar esa acción correctamente. Entonces, no hay que no tener miedo, hay que practicar y entrenar e entrenar las habilidades hasta que sabemos que las podemos hacer. Por eso muchos instructores hablan de lo que se llama memoria muscular, practicar algo hasta que nos salga por reflejo. Las cosas por reflejo a mí mucho no me gustan, uno tiene que poder razonar las cosas también. Así que tengan mucho en cuenta eso, tienen que siempre estar atentos de todas las variables que van a enfrentar. Y yo creo que con eso más o menos cubrimos lo que es la psicología de la supervivencia. La otra cosa que les quería hablar era de la teoría del hombre gris y va a ir mezclado con la psicología de la supervivencia. La teoría del hombre gris aplica más que nada a lo que es la supervivencia urbana. ¿Qué tiene que ver con esto? Cuando uno se va a enfrentar a una situación determinada de supervivencia en el terreno urbano y vamos a llamarlo terreno urbano para diferenciarlo de cuando uno dice el terreno a lo que es agreste uno tiene que ser consciente de que por ejemplo ir con estas remeras como suelo salir ya en los videos que sinceramente yo esta remera la tengo y la uso y la uso principalmente para hacer los videos y mucha gente lo sabe en honor al cuerpo de comandos del ejército argentino lo hago como un homenaje a ellos porque sinceramente tenemos cuerpos del ejército de infantería de marina de marina de aeronáutica que son respetados en todo el mundo y veo muchos compatriotas que andan con remeras de fuerzas especiales extranjeras porque muchachos hay que tener un poco de nacionalismo del bueno y hablo de nacionalismo del bueno no del berreta y hablo de nacionalismo del bueno ser orgulloso de ser argentino entonces yo por eso llevo esta remera cuando hago videos no voy a ir con esta remera a una manifestación no voy a salir con esta remera cuando sé que afuera hay un clima estallido social a ver vamos a volver a el hecho de terreno urbano si yo sé que afuera de mi casa yo me tengo que evacuar y estoy me tengo que evacuar porque afuera hay un completo estallido social y corre riesgo la integridad de lo que es mi lugar seguro que lo que es mi casa tengo que ser muy consciente de cómo voy a estar yo vestido para salir para no llamar la atención he escuchado en muchos foros y en muchos grupos de facebook que dicen no porque si yo salgo con aspecto militar la gente me va a terminar haciendo caso porque o va a tenerme miedo porque parezco un militar y van a respetar la autoridad eso es relativo cuando vos te enfrentas a una persona capaz a dos capaz pero cuando te enfrentas a una muchedumbre por más que vos seas realmente un militar y estás solo o estás con tu familia lo único que tiene que pasar es que te rompan una botella en la cabeza y el resto se te va a tirar todo encima como las hormigas al azúcar entonces si nosotros tenemos que movernos en un medio ambiente urbano tenemos que usar camuflaje y a eso va la teoría del hombre gris capaz alguno se acuerda del personaje de Matt Damon en la película Jason Bourne identidad desconocida ¿cómo se vestía el tipo? ropa holgada colores apagados jeans oscuros de los más comunes holgados campera negra o azul oscura corte de pelo normal borrita sin insignias ¿por qué? porque ese es el tipo de persona que se pierde en la multitud y nadie lo mira porque no llama la atención y a eso va la teoría del hombre gris ahora también tenemos que ser conscientes de que si vamos a evacuar nuestra casa con nuestra mochila Bob por lo general es una mochila militar entonces tenemos que buscar la manera de cómo camuflar esa mochila camuflar para el ambiente urbano o sea tenemos que hacerla aparecer completamente desapercibida yo por ejemplo en casa tengo un morral que es de la marca camel la marca camel de cigarrillos es un morral viejísimo que o casualidad lo tengo a propósito porque ahí adentro entra perfectamente mi riñonera el backpack que ustedes todos conocen entra perfecto y sobra espacio puedo poner eso ahí adentro con otras cosas cruzármelo y soy alguien con un morral no llama la atención incluso una mochila de trekking puede llamar la atención porque es un artículo caro así que tengan también eso en cuenta cuando hablamos de la teoría del hombre gris hablamos de el hombre o la persona que desaparece en la multitud que no llama la atención ok si yo voy a tener que salir afuera y la muchedumbre que está ahí afuera prendiendo fuego todas las casas es la barra brava de boca voy a salir como una remera de boca no voy a salir como una remera de river porque me van a matar son dos grupos son dos equipos de fútbol argentinos yo odio el fútbol pero son dos equipos de fútbol argentinos ultra rivales para los que no son de argentina se los explico eso es lo que habla principalmente la teoría del hombre gris la persona que logra desaparecer es el mismo principio del camuflaje militar o del cazador en la selva o en el monte contra la ciudad es la misma teoría sí ¿aplican las mismas reglas? sí solamente varía el enfoque ¿por qué? porque en el medio ambiente urbano ustedes tienen que aprender a desaparecer no con camuflaje militar sino con camuflaje urbano o sea parecer una persona común si yo tuviera que evacuar mi casa hoy lo más seguro que lo que haría es poner un uniforme viejo de trabajo un pantalón de fábrica que son pantalones cargo de loneta que es la misma lona que usan para hacer la misma tela que usaban antaño no ahora para hacer la ropa militar es una ropa ultra resistente me pongo un buzo de la fábrica y salgo y soy completamente invisible porque no resalto del resto soy uno más entonces cuando arman sus equipos también tengan en cuenta eso que tan difícil va a ser que mi voz pueda desaparecer o no parecer algo atractivo en un ambiente urbano cuando tenga que evacuarme porque por lo general si ustedes llegan al caso de que se tienen que evacuar de su casa es porque afuera está todo tan podrido y hay tanto desorden social que ustedes no van a poder resistir más dentro de su casa y tengan otra cosa en cuenta ninguna fortaleza soporta un sitio ustedes se pueden encerrar en sus casas no importa qué tan fortificadas estén a la larga van a entrar no hay manera de que lo eviten así que está perfecto el hecho de yo me refugio en mi casa hasta que tengo que evacuarme pero tienen que ser muy conscientes de cuándo van a evacuar yo creo que con toda esta serie de videos de supervivencia urbana que me estuvieron pidiendo los seguidores del canal se están dando cuenta también y mucha gente que me contacta por Facebook y por Instagram se están dando cuenta también de lo importante que es que los preppers y la gente que nos dedicamos a esto más acá en Argentina que sabemos que estamos a la buena de Dios porque es la realidad tengamos una red de contactos con los cuales conectarnos y saber que podemos evacuar en grupo que podemos ir evacuando en postas que sabemos a dónde podemos ir que hay un lugar seguro y a dónde no ir porque se está pudriendo todo y de esa punta se están evacuando es sumamente importante es eso puede llegar a ser la diferencia entre la vida y la muerte de uno o del grupo familiar de uno también les pido por favor que sean conscientes con lo que publican en los grupos de Facebook principalmente porque les soy sincero a mí me han llamado me han mandado mensajes mucha gente aterrorizada como que mañana se va a ocurrir todo y no va a pasar mañana por ahora no va a pasar y es muy difícil muy difícil que ustedes tengan que evacuarse de su casa porque hay un estallido social tan grande que están prendiendo fuego casa por casa es muy difícil es una posibilidad de mil ok pero yo que les dije antes yo no me considero prepar porque porque no me parece algo extraordinario que una persona se prepare para el peor escenario posible si me parece un poco estúpido que una persona y lo voy a decir con todas las letras me parece un poco estúpido que una persona piense que el peor escenario posible va a ser el que va a pasar no que yo me prepare para el peor escenario posible esperando que pase relativamente lo mejor dentro de las posibilidades es algo inteligente yo me estoy preparando para las condiciones más duras que puedan llegar a pasar pero pero si no pasan voy a estar perfecto igual porque tengo sobredimensionado la situación como hacen los ingenieros un ingeniero cuando construye un puente cuando empieza el diseño sobredimensiona completamente la carga que va a soportar ese puente para que incluso en la peor circunstancia ese puente resista si no se hacen esas cosas los puentes se vienen abajo así que acuérdense de eso uno cuando planifica planifica hasta el peor escenario posible pero uno no está esperando que eso pase como una verdad absoluta sabe que van a pasar otras cosas antes entonces uno tiene que ser capaz de poder evaluar eso y saber cuando evacuar y ahí es donde entra la teoría del hombre gris también cuando uno fortifica una casa que eso después lo vamos a ver cuando hable de seguridad domiciliaria entran en juego esos factores la semana que viene vamos a estar hablando sobre seguridad domiciliaria se los prometo pero vayan mentalizándose con eso yo estoy tratando de hacer toda esta serie de videos siguiendo un hilo y siguiendo como si fuera un programa de estudio como los programas de estudio que hago para la escuela de supervivencia odiseo así que les agradezco a todos espero que les hayan quedado claros los conceptos y nos vemos el video que viene de supervivencia de supervivencia de supervivencia